Gol, 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 gol ¡Y gol! ¡Del Racing! Vino la presión alta por parte del equipo de José Alberto López Forzú el error, como él nos dijo, en sala de prensa, la recuperación en frontal del área tanto de Íñigo Vicente que se la queda en el pie la orienta con el interior y la pone al palo largo de Arón Escandel que no puede hacer nada por repelerla el cuero que se pega pegado ahí al palo izquierdo de Arón Escandel se pone por delante, arranca bien la etapa de José Alberto López en el RACI 16 de encuentro Rubén tras esa presión que nos hablaba forzando el fallo el técnico en su presentación Cartagena 1 Íñigo Vicente perdón, Cartagena 0 Íñigo Vicente RACI 1 queda señalado Pablo Vázquez después del error le metió en un jardín Pablo de Viasi robó muy bien Íñigo Vicente estaba también Jorge Pombo para apretar al central y luego la manera de definir del extremo vasco pura calidad como le ha puesto un pase a la red como se suele decir buscando el palo alejado y Arón Escandel que no ha podido hacer absolutamente nada una gran definición de Íñigo Vicente para poner este 0-1 en el marcador bueno pues el gol del RACI en este 0-1 16-15 minutos ha tardado el RACI de José Alberto de Marcar el primero en una buena recuperación forzando el error ¡Gracias!